En cabeza del señor presidente, doctor Gustavo Petro, y también del ministro de salud al departamento de Arauca, el gobierno nacional le ha demostrado su cumplimiento en materia de salud. Y también hay que decirlo, se ha dado gracias a esa buena gestión de nuestros representantes, de nuestros congresistas, que han manejado una muy buena relación con el gobierno nacional alrededor de este sector tan importante, el sector salud. Así lo ha hecho nuestro representante Germán Rosso, y lo ha hecho también nuestra representante Karen Manrique, que hoy no pudo acompañarnos, pero que en cabeza de ellos sí se ha liderado una gestión importante alrededor del Ministerio de Salud. Entonces hoy tenemos un reporte de más o menos 63.577 millones de pesos invertidos de manera directa, principalmente desde el Ministerio de Salud, también algunas inversiones del gobierno departamental, distribuidas de la siguiente manera. En resumen, para la S departamental Moreno y Clavijo, alrededor de 33.803 millones de pesos, que se han recibido en el registro que tenemos del año 2024, que se han recibido a través de resoluciones y que los ha recibido directamente la S Moreno, sin intermediación, sin que el gobernador esté interesado en algo distinto a que esos recursos se manejen adecuadamente, se manejen de manera prioritaria. Pero además resaltar que la S, a través de esos recursos y de todas sus gestiones, hoy ha mejorado cinco puestos de salud rural, se adelanta actualmente el mejoramiento del hospital principal de la ciudad de Fortún y ha logrado mejorar a la fecha los servicios de ginecología y de cirugía principalmente. Pero además está manejando 35 equipos básicos y que hoy es un modelo a nivel nacional frente al manejo de los equipos básicos y que han habido ya muy buenos resultados al respecto y por eso nos están ampliando cada día más esta iniciativa. Vamos con el Hospital del Zarare, una inversión de 17.931 millones de pesos, también gran parte de esos recursos para el manejo de 19 equipos básicos, pero un reporte de tres puestos de salud que están en mejoramiento y también podemos hoy decir que se han mejorado los servicios de laboratorio, de banco de sangre, de urología a través de un servicio especial que se ha aperturado, urodinamia y hemos podido ampliar la sala de cirugía de cinco a siete quirófanos. Y el Hospital San Vicente que hace parte de una historia que queremos dejar en el pasado, queremos olvidar los araucanos de estos 23 años de mala prestación de servicios que ha caracterizado al hospital de la ciudad de Arauca, lamentablemente, tal vez a través de acciones que fueron equivocadas y que tuvieron de por medio actos de corrupción que deben quedar en el pasado, que nosotros debemos olvidar y que ahora lo que nos debe reconocer son las buenas gestiones y las buenas acciones y por eso nuestra responsabilidad se ha centrado en recuperar el hospital San Vicente de Arauca, en eso todos los araucanos coincidimos en la importancia que tiene la recuperación de este hospital. 11 mil 845 millones de pesos que también ha recibido el hospital San Vicente, pero que hoy podemos decir servicios como psiquiatría que no existían, hoy ya existen, la UCI pasó de 11 camas a 16 camas, ya se aperturó el servicio de urgencia pediátrica, se aperturó el servicio de consulta externa y ya se ofrece por 7 días durante 10 horas a la semana, también hoy se hacen cirugías alrededor del área de urología en el hospital San Vicente y hemos pasado de 2 quirófanos a 4 quirófanos, vamos mejorando porque este era el hospital que se encontraba en una crisis más evidente, pero debo decirlo y no debe darnos en este caso pena, y es que los recursos que han llegado del Ministerio de Salud y que se han gestionado, han llegado directamente para garantizar la contratación y el pago del personal contratado y se han priorizado específicamente para mejorar los servicios de salud. Un compromiso que hizo el gobernador con los directores de los hospitales es que asumían esta responsabilidad y que tenían que garantizar un manejo eficiente de los recursos que iban a administrar tratándose de un servicio fundamental como lo es la salud. En otras palabras, que los directores no están autorizados para tener ninguna práctica corrupta que desvíe los recursos públicos sagrados que vienen para la salud de los araucanos y en eso creo que los directores están haciendo la tarea, vamos por buen camino. Y este era el anuncio que hoy queríamos darle a los araucanos y qué mejor que hacerlo pues con la presencia del superintendente nacional de salud y de toda, en este caso, de toda la ciudadanía en general para que sepan que sí estamos verdaderamente comprometidos y estamos seguros que en un periodo corto vamos a lograr rescatar mucho más nuestros hospitales y cada vez vamos a tener mejores servicios. Gracias. 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 Gracias.